Después de más de 10 años, Lali Espósito volverá a trabajar con Peter Lanzani. Al parecer, tantos bailecitos valieron la pena. Se pusieron de acuerdo y hey aquí, guacha con facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, dale un like esta vez por Lali Peter del pasado que te están pidiendo un like y te están diciendo que te quieren mucho. Obviamente sabemos que Lali Espósito y Peter Lanzani están cada vez más cerca de una colaboración. Y sí, lo que pasa es que tanto Peter como Lali formaron una de las parejas más queridas en su momento. En sí, estuvieron de novios ya en el pasado y al parecer hoy tienen una relación súper linda como amistad. Son casi hermanos según la teoría de Lali Espósito y también según lo que dice Peter Lanzani. Convertieron muchísimos momentos juntos, también el debut de Lali en Vélez que fue una locura y Peter y Nico también estuvieron apoyando a Lali en su momento. Obviamente se llevan súper bien, pero digamos que esto de llevarse súper bien superó un nivel ya que Peter va a debutar como director. Así como lo escuchas, es un genial actor, pero ahora se va a poner en el rol detrás de cámaras de un director y al parecer estaría pensando en su pareja del pasado de los Teen Angels, Lali Espósito. Después de compartir tantos vivos en la cuarentena, especialmente en donde muestran los Teen Angels, donde muestran Casi Ángeles, Peter Lanzani estaría hablando con Lali Espósito. Peter Lanzani quisiera a Lali como debut de su director. Recordemos que Peter dirigirá Luca, la biopic de Luca, pero Dan. Así que es muy probable que ambos vuelvan a terminar trabajando juntos y tal vez salgan algunos bailecitos como hace un par de meses. Comenta abajo en la cajita de comentarios Lali y Peter si querés que obviamente estén juntos trabajando como compañeros como lo hicieron hace años en Casi Ángeles. Comenta abajo y estoy respondiendo absolutamente todo. Comentame si eras la liter en su momento. Comentame y suscríbete, activá la campanita, por acá te daremos todos los detalles de lo que va a pasar estos meses que se vienen.